Música Amigos de Locos por el Claudio vean la instalación que realizaron en un Volkswagen Jetta 2017 que cuenta con componentes de la marca Hertz y de JL Audio vean el diseño que realizaron de la caja acústica para integrar un subwoofer de la marca JL Audio ahí está el modelo W7 de aniversario aquí se ve el nombre del taller que realizó la instalación Nuzico que se ubica aquí en Uruapan en el estado de Michoacán aquí tenemos el amplificador que alimenta el subwoofer modelo BX 600 1i y de este lado tenemos el amplificador este es de 8 canales modelo BX 800 diagonal 8i ese lo destinaron para alimentar un set de tres vías de la marca Hertz aquí está completamente todavía funcional aquí está la llanta de refacción el acabado en alfombra para lucir como si fuera original y esta barra es protección porque me comenta el propietario que él utiliza su auto todavía completamente digamos que es funcional porque le carga cosas y esa barra aparte de que sirve como un elemento de estética para la instalación protege el cono del subwoofer avista que les parece a ustedes el trabajo el display como luce su diseño y sobre todo también la calidad de los componentes ahora para inyectar el bajo al interior del auto allá atrás está un panel que permite la entrada del bajo aquí a la cabina además la versión del auto a mí me gustó muchísimo vean aquí el diseño de sus asientos originales aparte también hay aquí elementos de estética le pusieron cable caliente también se le conoce que tiene iluminación así en este caso bonito detalle en color azul vean también la unidad principal que es una Sony son del tipo de unidades principales que utilizan a quienes les gusta la calidad de sonido aquí tenemos ese accesorio de JL Audio que es el que sirve para ajustar o para controlar los amplificadores y aquí arriba colocaron también el control para subir o bajar más el bajo del set de tres vías de Hertz aquí en las tapas de las puertas en el lugar original se instaló el medio de 6.5 pulgadas aquí en los postes delanteros se fabricaron las bases para poner los twitters con los medios altos de Hertz vean también que bonito trabajo la verdad gran trabajo de integración el que hicieron aquí en los postes y en las tapas de las puertas como si no hubiera pasado nada también aquí vemos que le sobrepusieron un espejo está conectado con la cámara posterior y también sirve para grabar en general muy muy buen trabajo el que hicieron en este Volkswagen Jetta 2017 armado para cálida de sonido y ahorita que les presentemos el demo van a ver que un bajo bien encajonado es suficiente para disfrutar de tu música seguimos con detalles estéticos para el vehículo le cambiaron los faros y además los personalizaron son detalles que hacen lucir muy bien este Volkswagen Jetta 2017 y ahora si nos despedimos dejándoles un demo del desempeño de este vehículo de antemano una disculpa si no dejamos tanto la música para no tener problemas por derechos de autor pero ojalá que puedan apreciar el desempeño de este sistema de antemano de antemano de antemano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!